Seguimos acá entrevistando a los artistas en el amanecer de enero. Aquí tenemos a un amor cantante venezolano. Un dos días, un dos para toda la gente de Calle Valina. Hola, ¿qué tal mi gente? De Calle Valina. En el amanecer de enero que se hizo el caminazo del Parque Félix. Muy bueno, la gente acudió. No masivamente, porque en este país no sabemos lo bueno. Esperemos que vivien la Navidad de todo el día y de todo el resto. Y una vez me gustó aprovechar la oportunidad de decirle que en el amanecer de enero también. A pesar de que hay otro regalo para el pueblo, prácticamente agarré como de 5 dólares o 4 dólares o 2 por 5. Como simplemente se encuentre en una cerveza a un precio módico de ella. Pongámosle 7 cervezas a un precio módico de ella. Todo eso se va a trabajar. Con esto no estoy confirmando lo que estoy diciendo. Total, sí, más o menos lo que se va a dar para el día de hoy en la feria y en el gimnasio. Entonces, mi nombre Marina, Dios me lo diga. La panada estuvo gorila. No hubo un problema. Todo el tema usa la paz. Que Dios me lo cuide. Y que nos vemos en el jueves de una vez. Porque están en redes sociales y en programación se dé la publicidad. Para decirle que la humana está el cabello. El menino de Pillo. Y el enfermo. Roberto Hernández. Rafael Rudiño. ¿Qué me llaman a mi chica de esta chica de mi vida? El color de manteca. Duce el y suave. El de mi merito y el chacua. Bueno, a una consideración de aquí está más o menos de 30. No vamos a saturar como hoy que habían 100. Vamos a hacerlo para que todos tengan la posibilidad de pintar. Y que se le dé el cabello. El marco. Si no hay que estar todo. Para el día. Entonces, ahí estamos. Invitados para el 9 de diciembre. Para aceptar la humanidad en familia. En paz y tranquilidad. Lo digo con propiedad. El alcalde Rafael Pérez me dio la autoridad. Rafael Pérez me dio la autoridad para que iniciara la invitación. Así que están convirtiendo invitados. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo cuide. Y nos vemos el 9 en el parque federal nuevamente. Con mi pico, Castillo, Uruguay. Para el merito. Hoy te contactó. Regresamos al estudio. Reportó Pedro Lárez. Síguenos en Instagram. Arroba TV Cayo Barino Oficial. Arroba TV Cayo Barino Oficial. Arroba TV Cayo Barino Oficial.